Max Muncy conectó un cuadrangular ante una recta de 101 millas por hora y hace historia con Dodgers de Los Ángeles. De esto y más estaremos hablando aquí en la Casa de los Dodgers. En la parte alta de la cuarta entrada, durante el segundo encuentro de la serie entre Dodgers y Kansas City Royals, Max Muncy se estaba enfrentando al lanzador venezolano Carlos Hernández. Con cuenta de cero bolas y dos strikes, el toletero zurdo mostró todo su poder y desapareció una recta de 101 millas por hora por todo el jardín de la derecha y central. El tablazo de cuatro estaciones del pelotero All Star de los Dodgers tuvo una velocidad de salida de 102.6 millas por hora y una distancia proyectada de 422 pies. Tras este panorámico cuadrangular ante una recta de 101 millas por hora, Max Muncy logró hacer historia, ya que es el lanzamiento más rápido con el que un pelotero de Los Dodgers ha conectado un cuadrangular desde el seguimiento de la velocidad de Los Picheos en 2008. Curiosamente, esta marca de los Dodgers lo ostentaba Max Muncy, que en la temporada 2019 de MLB y ante los Rockies de Colorado en el Kurzweil, logró pegar un cuadrangular al pitcher Carlos Esteves y fue ante una recta de cuatro costuras que alcanzó una velocidad de 99.8 millas por hora. Aunado a esta situación, este cuadrangular de Max Muncy se ubicó en el sexto puesto en la historia de MLB en la lista de Picheos más veloces que han terminado en cuadrangular. Sin duda, este vuelo a cerca fue impresionante y volvió a demostrar que el toletero zurdo ha recuperado su gran nivel con la organización de Los Ángeles. En los últimos siete encuentros, Max Muncy ha conectado 11 imparables, ha pegado cuatro cuadrangulares, ha remolcado 10 carreras y cuenta con un promedio de bateo de 423. Muchas gracias por llegar al final del video y les recuerdo dejar su like y suscribirse al canal de La Casa de los Dodgers.